Hola que tal amigos de Chivas, el mejor equipo de México, estamos en una nueva emisión del Noti Chivas Con mis amigos Chivas, El Güero y su amigo Chitoni Así es, en esta edición nos hablaremos de que Chivas dejó ir o le quitaron la victoria ante Tigres Así es, ahí fuimos Noti Chivas con la porra, se los vamos a presentar aquí Además haremos un análisis y daremos pronósticos y antecedentes contra Cholos Esto y otras cosas ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Yo creo que sí se ha mejorado un poco en el ataque, creo que ya hay más creación Se estrenó Aldo ¡Ándele mi pollo! Pero yo creo que la defensa sigue dando pena y eso que ya está a perales, cosa rara Pero creo que ir mejorando de paso a pasito no te da para pensar en liguilla Así es, yo también veo mejoría y cómo no, si está chatón, aunque no me crean, pero la verdad sí veo diferente ahí el juego de Chivas Pues si está chatón y no gana, no digo Pero no pierde Pero bueno Este, la defensa sí débil, pero en general el funcionamiento creo que sí se ha mejorado Aunque Chivas ahí con polémica incluida, la verdad, se le escapó la victoria Una victoria que ya hasta parecía ya concretada Lo peor de todo es que apenas tenemos seis puntotes y se nos está yendo el torneo, la liguilla A menos que Chivas de los nueve partidos que nos restan gane seis, algo que no hemos visto mucho tiempo Pero bueno, la verdad se ve complicado ganar seis de esos partidos, la verdad Pues si se juega contra el pudo rival yo digo que es posible, pero si seguimos con las acuchilladas de los árbitros Porque lo de Tigres no ha sido la única vez, no han sido ya varias No es pretexto, lo aclaro, no es pretexto porque viene lo del funcionamiento, lo del grupo Pero pues una espinita ahorita como estamos, pues también no ayuda mucho a los resultados Porque de ir, como dicen, 3-0, pues se viene el gol Luego el penal, que pues nomás lo vio el árbitro y la gente Hasta Reynoso lo comentó Que pues lograron el objetivo, ¿no? Las gentes Que porque marcó el penal gracias a la presión, ¿no? Así Ándale Y la mano, el tercer gol, pues si hubiera sido un defensa de la marca en penal No sé por qué no anularon ese gol Sí, no sé por qué, la verdad Sí Porque eso es aquí en China penal, en dado caso que fue un defensa y aquí hubiera sido anulación Y como decía Benjamín Galino, ¿no? No nos gusta hablar del arbitraje Pero sí, sí afecta, no es la primera vez Es que es la espinita chiquita, porque todo lo demás es el equipo, el funcionamiento, bla bla Sí, pero afecta, ¿de qué afecta? Es que te cambia el rumbo, ¿no? Del partido Hasta ya parece malintencionado, ¿no? De que hay ahí contra ellos Exactamente Sí, es que sabíamos, ¿no? Sabíamos Cómo no, y en este partido, ahí estuvo Notichiva presente en el estadio de estos chavos, ¿no? De los tigres, ¿no? Y se los grabamos para que vean la experiencia, ¿no? Que tuvimos Porque fuimos con la porra, que la verdad es muy, muy chido, ¿no? Un ambientazo que se arma ahí Y pues se los traemos a ustedes para que lo vean y lo disfruten, ¿cómo no? Notichiva, Monterrey Notichiva, Monterrey Con Precaro de Ortiz Solo mexicanos Somos leyendas del fútbol mexicano En todo México siempre hay un chiva hermano Las chivas salen como siempre a dar la cara Somos el alma de Guadalajara 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 Un día no existe en como campeón Un día no existe en como campeón Un día no existe en como campeón ¡Chivas! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva esta campaña, volveremos a estar contigo! Calentaremos el corazón, esta iniciada que le quiere mi canción. ¡Viva esta campaña! Señores, soy de Chivas y los sigo a todos lados. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Aquí nada hay en cualquier lugar! ¡Viva esta campaña! 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 Bueno amigos, ahí tuvieron parte De lo que vivimos En este viaje, porque no pudimos grabar todo Porque la mayoría del tiempo fue En el camión, y pues está oscuro Y si graba la cámara, pero no se vería Y aparte que nomás vimos un tiempo Para mala suerte de nosotros Por la lluvia Las niñas, digo, los jugadores Y la tormenta eléctrica Pero bueno, se fue un tiempo Que era un rayo Sacaron ahí a la barra Y bueno, y también ahí Los mitos de la superafición De Tigre Decían que no abuchaban Yo escuché que abucharon Decían que diario cantan Yo no los escuchaba Después del gol ya De gol de Chivas, obviamente Pero bueno, la superafición Ay, usted está muy chido, ¿eh? El drenaje está bárbaro Si quieres nadar, vete afuera del estadio Alberca afuera Alberca privada Después del partidito Pero bueno Está muy, muy chido Pero ya en serio fue una experiencia Que vivió en Notichiva La verdad muy padre, ¿no? Ahí con la porra Que en lo personal Mis respetos hacia ustedes Porque pinches viajes más largos Y tienen el ánimo De gritar, de cantarle De, pues, de exigirle Apoyar al equipo, ¿no? Al equipo de nuestros amores Que son chivas rayadas De Guadalajara Es de reconocimiento, ¿no? Y también agradecerles, ¿no? El trato a Notichiva Sí, claro, la verdad Se portaban muy chidos con nosotros En general a todos Pero de los que recordamos Ahí sus apodos Como el pibe El petacuas El dola El vallarta Andale El ratón Creo que Sí, el ratón Y el vegueta también Andale También ahí andaba Nidra Que iba ahí con nosotros Y uno que ya también es Ahí reconocido, ¿no? Por su bandera Es famosa, ¿cómo no? Es el de Son los mexicanos Ustedes sabrán quién es Ricardo También un saludo Si nos estás viendo Ahí anduvo también con nosotros Andale ¡Venga, bueno, con tu gusto! Estuvo ching, ching, chingón Este viaje, ¿no? Andale Buena, buena experiencia Andale Yo solamente decir Lo que ellos nos dijeron, ¿no? Que todo Todo Lo que se pasa en un viaje Para ver nomás a Chivas 90 minutos Exactamente 24 horas De ida y vuelta, digamos Para 90 minutos El partido Y todavía tener ganas De apoyar De gritar y eso La verdad Sí se la rifan Muy chido A estos güey Andale Saluda a todos Como no Andale Y hablando Ahorita antes Bueno, ahorita del viaje Pues ya Somos humanos Tenemos que comer Entramos a un lugarcillo Ahí en Monterrey Y desgraciadamente No van a decir Nunca dijeron Son ellos Y si no lo dicen En la tele No No lo creen Exacto Pero bueno No, yo sí Un aplauso La verdad A la marca refresquera Qué bonito mural Todos con sus cartulinas Andale Andale Pero bueno Ahí sí estaban disfrazados De patacas ¿Cómo no? Eso ya es otro tema ¿No? De que No, que se hable con la neta No nomás tirre a uno Pero bueno Y es que sale porque allá Nomás oía los gritos De la gente de Tigres Primero llenen sus estadios Mogrosos Es que es lo que escuchan ¿No? También Exactamente Sí, pero Nos vamos a estadios El Mogrosos Es el de Tigres Andale Vámonos 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 Póngale el techo Pero bueno Ya nuestro próximo partido ¿No? Es contra Xolos Viene de ganar Y Tenías que comentar algo ¿No? Ibas a comentar algo ¿No? Sí, es que este partido Aparte de lo que va a ser El partido Pues pinta bien A lo que es alrededor Que en parte No te chévere Esta pareja No nomás para lo que es el equipo Sino para todo lo que lo rodea Que somos los aficionados Y pues Por eso les presentamos Esta de la barra Y pues para este Contra Xolos Viene la barra de De México ¿No? Bueno Es una invasión de los de México No sé si sean puras barras Puede ser de todo De hecho va a ser de todo Es una invasión En pocas palabras ¿No? Y o sea que se va a poner Bueno el ambiente Para no faltar ahí Al estadio ¿No? Y apoyar al equipo Que es lo principal Ándale Y aparte de esa invasión Nos comentaron Allá en el viaje a Monterrey Que para este partido Se espera que ya regrese El himno El himno tradicional De Chivas Y que se piensa Pintar ahí La Con la Chiva Como en los ochentas Ándale Ándale Así que hay que ver Hay que ver a ver Que pasa con eso Pues yo le digo Que va a estar bueno Pero ¿Cuándo va a ser este partido? Primero digo Va a ser el quince de septiembre Ya saben En el horario habitual De Chivas de local A los cinco pm ¿Y cómo lo ven este partido? ¿Ya será en el que Chivas despegue? Pues yo digo Que va a estar motivado ¿No? El partido Por todo lo que lo va a enredar A este partido Pues ya La invasión El himno ¿Por qué no? Es otra tradición Pero en sí El partido Pues a como nos ha estado yendo Contra Contra Cholos Y a como viene Chivas Dices No Pues ya perdimos ¿No? Sí que el último partido Nos ganó un 4-0 allá Y acá en el Omni Life Nos han visitado dos veces Y las dos perdimos Por eso te digo No nos ha ido muy bien Contra Contra Cholos Y te digo Pones a como viene Chivas Pues dices No Pero Como la mejoría Que se ha visto Sin lo acuchillado De allá De contra Tigres Tengo la esperanza Porque se sigue Trabajando Van a tener todavía Otra semana más de trabajo Creo que Si nosotros lo notamos Creo que Ortega también En cuanto a la defensa Creo que va a trabajar Más fuerte ahí con ellos Y Yo digo que sí Nos anotan gol Y Pero Chivas yo creo que Va a traer el balón Y va a estar más En la Portería de De Cholos Y mi pronóstico Yo digo que va a ser Un 2-1 Y un partido Regladable Y a ratitos Medio aburrido Allí en Mediacal Ándele Yo me lo imagino Sí abierto Con Con algunas llegadas Abierto Me refiero a que Sí va a haber llegadas Por las bandas Con llegadas Pero Llegadas así Para gol Sí Pocas Y Chivas Anda así Con pocas llegadas Directo Al arco Tiros al arco Y bueno Así me lo imagino Y por ahí Creo que Como tú Chitoni Que sí Chivas va a ganar La victoria Sacar la victoria 2-1 2-1 Sí veo más posible Esta victoria Que en los anteriores partidos Porque se viene la mejoría Ya Ortega más tiempo Lo que Comentamos aquí Y todo eso ¿No? Todo lo que Va a pasar en su partida Ahora Yo creo que No sé si sea Que vengo Medio prendido Por el viaje No sé Pero yo creo que Chivas va a ser Amplio dominador Creo que va a jugar Tal vez su mejor partido Del torneo Ándele Creo que Chivas va a generar Buen fútbol Y va a generar Varias ocasiones De gol Tanto que Chivas gana 4-1 Ándele 2 o 3 De Marquez Lugo Nomás para empezar Y otro de alto 3 de Marquez Lugo Y uno de alto Vámonos Vengo con todo Ya lo notamos Y pues ustedes opinen Aquí abajo Cómo han visto Cómo creen Que va a ser El partido Contra Contra Xolos Y pues pónganlo Para Darnos ideas Si sale ahí Un muy buen comentario Como ya ha pasado Pues lo leemos ¿No? En el próximo Ándele Y también tu pronóstico De este partido Contra Xolos Porque si le atinas Te vamos a A nombrar En el próximo Notichivo ¿Eh? Cómo no Así es Y pues ya saben Dale me gusta Este video Si te gustó Si te informó Así es También suscríbete Ya sabes que acá arriba Está apareciendo Para que le des click Y te suscribas Al nuevo canal Notichivo Oficial Que ya saben Que nos vamos A mudar pronto Al llegar a los 1500 Suscriptores Que también viene Con una sorpresa Y por ahí un regalo ¿No? Así es Y suscríbanse a este A donde están viendo Ahorita este video Porque aquí van a seguir saliendo En lo que nos mudamos Al de acá Ándele Y acuérdense que hace Como dos Notichivas Salieron dos playas Atrás Y esa mecánica Ya está muy 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 Cerca de salir Así que Tienen que estar suscritos Para que luego luego Les llegue Y estén enterados ¿No? Y puedan participar Luego luego Ándale Y recordarles Que los links De las páginas Chivas de Mejor Notichiva Nuestras páginas personales Chivas de Guadalajara Los Twitter Están en la descripción Del video Para que les den me gusta ¿No? A todos Ándale Y nos sigan en Twitter Ándele Pongan en favoritos Este Notichiva Si creen que le ganamos A Xolos Ándele Y comenta Comenta que es lo más importante Ya sabes Tu pronóstico también ¿No? Así es ¿Qué te pareció Lo que viste ahí Del viaje de Ándele Ándele Se les va a antojar Varios Habrá tu pinche porro Y como lo comentamos Bueno lo comenté Que Están las buenas Es muy fácil Están las malas Es lo difícil Y que ahí se ve Los que realmente estamos Exactamente Y a los de la porra Rapidito No los mencionabas a todos Porque la verdad No nos acordamos Porque los que dijimos Son los que más escuchábamos Pero saludos a todos Todos se merecen lo mismo Porque es el mismo sacrificio Y bueno amigos Nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.